¿Se me ha ido la olla? No, ¿no? ¿Me daba la opción de estar con Kenny? Creo que no Pero bueno, creo que no, creo que la opción que me daba era ir con la peli roja y con el negro al museo, ¿no? La otra opción era ir con Jen, que es la que he hecho, que no sé ahora mismo dónde está Y la otra era estar con la de las gafas Pero bueno Vale, está allí Oh, hey Hmm ¿Estás bien? Sí, sí Es solo que hay mucho que sucedió hoy Y no sé si... Bueno, a veces es bueno tener a alguien que se ve la vuelta ¡Qué bien! ¿Tienes algo aquí? ¿Eh? Oh, no todavía No había empezado a buscar hasta que te aparezca Bueno Creo que quería estar sola, pero bueno La verdad es que tenemos suerte de que no haya ningún zombie por aquí, ¿eh? ¿Un candado? Genial Lo bien, eso ¿Quién sabe lo que podría estar ahí? Si está cerrado, quizás todavía hay comida Sí, eso es lo que pensaba Hmm, quizás puedo elegir el cerrado ¿El filo de cilio? La versatilidad no es más alta ¿Sabes? Ah, eh Uh Would not need to try a heavier hand This thing See if you can find something bigger We might need to bust the mechanism Vale es una papelera 1863 gente de guerra, ¿no? sí, guerra civil no puede ir por aquí vaya puta mierda, ¿no? a ver, ¿me pedirá algunas monedas? monedas que me pide aunque decía que estaba roto, ¿no? pero... pero ir en buen camino a ver esto este sí funciona ¿alguien quién? ¿no te has fijado? a ver, es uno y no sé quién cojoneses es un tío, ¿no? vale, tiene una pierna chunga no lo siguiente vale, el tío este tiene que ser el dueño lo mejor lo suyo no sería darle un susto porque se va a asustar y se va a caer o algo a ver ¿va a abrir la puerta? a lo mejor ¿o no? a ver, a ver, a ver está cagado no lo siente no tiene balas tiene quizá una o al menos no se ve vale es que lo de... uy, está enfadado no te vamos a robar tranquilo a ver, lo de la mentira simplemente era porque lo de baja alarma no creo que el nota este lo hubiese hecho ¿por qué tiene tantos tantas medicinas? ¿por qué habla tan raro, tío? joder, me recuerda a Apple, tío a ver, pero no son nuestros madre, tío vosotros no sabéis qué es lo que he hecho en realidad hasta que lo veis sí, ya estás enfadada ahora, ¿no? ah, con tono ruso vale a ver a ver si no se le ha balado ya y el medicamento que nos coge ahí está pero, coño con lo fácil que es a ver ¿me puedes dar uno o algo por lo menos? no creo que me he llegado a esta maldita ¿estás enfadando a algún chico estúpido? pensé que sólo vamos a hablar con él necesitaba asegurarse que no vuelva de nuevo vale es buena idea también hombre, ahí está nuestro amigo Luke y Luke nos ha encontrado con el para bueno, con el parapléico vamos, con el la pierna rota el ruso a partir de ahora lo vamos a llamar el ruso hace mucho tiempo bueno pero Jane parece bastante resuficiente Jane y yo intentábamos abrir la barra de don y un amigo apareció ¿qué? ¡hierda! esto es la última que necesitamos ahora ¿qué pasó? Jane tomó su arma y lo asustó bien estoy feliz que estés bien ¿estás bien? yo también ¿estás ahí? sí ella está tratando la barra de don deberíamos trasladarnos ya para acá creo que es muy buena para la supervencia lo malo es que hay que hacer que se preocupe por nosotros o por todos porque yo creo que Jane ahora mismo si pasase algo aquí y estuviese más acorralado me salvaría o intentaría salvarme a los demás no pero a mí sí porque ya hemos tenido un contacto con ella bueno tampoco del todo pero pero no creo que es bastante fuerte de momento de momento ¿no? y como te conviertas te mato vamos así te lo digo muy bien luego que es un personaje bastante importante creo en la serie y Jane puede serlo también al igual que Kenny pero más secundarios aquí está aquí está aquí está no sé cómo ser nacido Clementine ¿qué encontraste? el edificio alrededor de la parte tiene una observación ¿alguien el bebé estará safer? está llegando mucho más rápido que pensaba te dije estás trabajando todo por nada hay un espacio que podría ser bueno para cuando Rebecca tenga el bebé hombre deberíamos ir ya y que alguien se quede aquí por ejemplo yo me puedo quedar aquí ya que yo ayudaría menos que Kenny porque Kenny es más fuerte y podría cogerla aunque no cogía a su mujer pero o sea agarrarla ya bueno todo lo que Alvin hizo fue para ti y el bebé en el carver en el oficio él quedó detenido para parar las personas deteniendo nos él murió para mantener nos seguros Dios claro 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 lo que lo hizo sé que es un desastre de tiempo pero no puedo parar de pensar de cosas que debería haber dicho a él cosas que debería haber hablado a él pero como lloré mucho lo mato es que la verdad tener un bebé en una situación así es vamos es de pensar en abortar aunque claro al ser tan grande es normal que en una situación ya cómoda y protegida quieras tener un bebé eso puede ser todo lo normal que tú quieras porque pone aquí correr vamos a correr como que seguir a Mick y Bonnie no no llega a entender que vamos a buscarlos y porque hay tantos cruegos ahí clase historia y aquí están los que murieron en la guerra civil ¿no? supongo sí pero como tardáis tanto no sé qué habéis hecho ¿por qué piensas que se va a retirar? es solo una sensación encontramos un lugar para a Rebecca tener el bebé una deuda de observación con una deuda de donación es muy alto y bastante segura del viento eso es genial dame como 10 más minutos para buscar el rato él no quiere volver pues vale vamos a buscar nosotros también o sea los reflejos del charco ese es absurdo que absurdo tío es que fijaos el reflejo es como una rama de árbol tío y aquí no hay ningún árbol aquí hay algo más pero bueno todo esto debería estar ya más que saqueado por esto ¿no? porque yo técnicamente no debería encontrar nada souvenirs ¿no? ¿se que tengo que encontrar ahora mismo? buen punto que es de lógica tío es que es de lógica y no solo eso sino el tiempo de recarga etcétera o sea es que estamos locos ¿o qué? ¿y esto qué es? una ropa de oficial o algo así esto podía servir para abrigarse vamos y alguien podría usar tal vez podría dar a la Rebeca es una buena idea creo que es realmente apreciar creo que ya tienes el código que te dio me me siento tan mal sobre todo lo que sucedió espero que no siempre piensas de mí así no no te lo si lo no siempre usé lo mejor juicio bueno pero te pueden meter tú tío qué mierda es eso tío sí pero si hubiese hartado de reír de esta estructura chaval esto supuestamente es la escala de algo será a lo mejor la escala del recinto pero vamos más lamentable no puede ser bueno y ahora qué qué pasa por aquí no voy a poder pasar oh sí puedo pasar genial aquí hay una puerta pero vamos verás 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 pero no encontrar nada porque es que debería esto vale algo veo lo curioso es que es que no tiene sentido alguno supuestamente estos tíos llevan aquí un buen rato registrando todo y resulta que no han hecho una puta mierda ni siquiera han encontrado el abrigo siguen mirando la puerta si está cerrada o sea no lo comprobaste antes en serio es que tío o sea seguro que han estado follando como monos seguro y nunca mejor dicho porque este tío es un mono venga yo iré la respuesta correcta es yo iré siempre porque los demás son tontos si normal normal que la chica que ya no me acuerdo el nombre la superviviente normal que ella quiera dejarnos si nadie me ayuda ni me empujas coño mejor no me empujes mejor sácame pero también es falso o sea como cojones ahora es que no ah venga ahora abre la puta puerta o sea es que es que este tío es el lío que pasa otra reencarnación a ver una patada limpia no ah no mira tenemos el tornillador genial pero le damos como en el cuello y ya está ¿no? un poco raro también gracias por no llamarle inútil y a ti igual en serio es que este juego me flipa tío que ahora no tenemos una tenemos dos eso y tengo que cargar yo soy más chica mi espalda joder mi espalda una dos y joder no puedo muy bien los genes de esclavo me ayudarán ahí como me paso A ver lo que quiere decir Porque es que No he leído del todo Que has encontrado Otra cosa Un mapacho A ver supuestamente Está aquí escondido Pégale una pata Cojones Pero espera A ver Si lo vamos a cocinar Lo vamos a matarnos Lo vamos a comer Eso, la pistola El man listo Menos mal Coño Más cena todavía Si, ahora lo van a dejar Porque uy, pobrecito Tiene familia Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir Pero tío, es que A ver, vamos a ver Le pegas un patón ¿Por qué intentan agarrarlo? Le pegas un patón Lo es inconsciente O lo matas de la patada Y ya está Y ya está Si total Si lo agarras Al final lo vas a desgollar ¿No? Porque te lo vas a comer Es que no tiene sentido nada Joder No tiene sentido nada Estoy volviendo loco A ver qué pasa ahora Vale, uf ¿Lo ves? Si se hubiesen ido ya para allá ¿Ahora qué? ¿Lo tendrán aquí o qué? Ole Y Sara Más cerca de ellos Sara va a hablar con ellos ¿No? Y dile que Que se vayan Venga Bueno ¿Por qué Andy va a desahabarse? ¿Cómo no? Espero que no muera Vea, estupendo Mike, el agua Mike, trae a Sara Joder, coño Y el agua Y todo eso ¿Qué? Bueno Siempre la podemos conseguir Más tarde ¿No? No se va a mover Bien ¿Qué está andando al revés? ¿Qué está andando Con el pincho al revés? ¿Eso no se clava? Sí, pero también se está desahabando Y eso es bueno Venga, ahora deberíamos ayudar A nuestro amigo Kenny Para que Perfecto, se largue Uf Venga, venga, venga Vámonos, vámonos Ese no es Kenny Ese no es Kenny Que no tiene el árbol Ahí está Venga, vámonos Es que yo lo digo Yo lo digo con antelación Que se lleven ya Las chicas A la embarazada Para arriba Etcétera En un tubo está sordo, ¿no? Te las quieres tirar, seguro Te las has tirado Se las ha tirado Se las ha tirado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ha dicho no? No Tengo que ayudar fuera Creo que es mejor Creo que es mejor que ayude fuera Mientras más mejor Que alguien baje por el otro lado Sí, venga Pero vamos a ver Es que esto es lo más ilógico A disparar, ya está Vamos a ver No pueden pasar Están quietos Tenemos un cuchillo Tenemos un machete Porque Luke tiene un machete En la puta espalda Y lo podéis ver ahí, ¿eh? Pues nada En vez de clavarle Venga, el gordo El gordo Verá el gordo El gordo va a ser de ariete Pero tío, si es que Un cañón, tío Un cañón O algo, tío Es que no tiene sentido alguno Venga Ahora, ahora empiezan a Esto, ¿qué cojones es? No, eso va a ser que no El cañón mismo Podemos, sí Está trabado Vale Venga Verá, verá Si no avisas Lol, lol, lol Bueno Técnicamente Cuidado Ostras, chaval Y Sara está ahí Creo que debería haber ido A salvar a Sara, ¿eh? Pero es que no No hubiese podido hacer mucho Adiós, Sara Es que Vamos a ver Es que no lo sé A ver, lo sé Ya está Al carajo Madre mía Muere una niña Y nace otra Claro, claro Que llegarán ahí arriba Cojones Tienes un machete Y podrías intentar Levantar lo que viene siendo Tenemos ahí un lazo Una cosa aquí Con el machete Bueno Ya lo saco yo Vale, es de hierro Es de madre Vale, pues aquí A ver cómo cojones Hacemos esto Tenemos que quitar Todos los tornillos Pero a ver cómo me agarro yo ahí Vale, levántame Muy bien Cuidado Porque en cuanto reviente yo esto Va a coger fuerza Hacia abajo, ¿eh? Vale Vale Yo no me asomaría mucho Pero bueno Todos caen ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! Se guaya Con pelo y todo Sí, señor Y no es negro Está ¿Qué pasó? A ver, no O sea Que está Hay que pegarle, ¿no? Para que respire Ahí está Este es en plan Como los espartanos, ¿no? O sea Si no respira Por sí mismo Que se muera, ¿no? Joder Todo el mundo sabe Que hay que hacerle llorar Para que empiece a saber Cómo se respira Además boca arriba Es lo peor Para mi gusto, ¿no? Porque boca arriba Yo qué sé La lengua se le puede ir Para atrás Y ahogarse más todavía Está llorando, ¿no? ¿O qué? Un poquillo Se parece a Alvin Los cojones Se parece a Alvin Se parece a Carver Pero no me da la opción De que se parece a Carver Me da la opción De no se parece a Carver Por lo tanto No he cogido Ninguno de datos O es negro el niño Porque yo no lo veo Es que ahora mismo La oscuridad Creo que es blanco Claro Que también Ay, venga Espero que no llore Si es que es una larva, ¿eh? Una maldita larva Que llora Hace dos años Estoy bien Bueno, supongo que tendremos Que hablar ahora De lo que ha pasado ahí O qué O sea Hablar de De Sara Sí, ahí te quedas Sin bebé Y sin amigas A dormir Y aquí ¿Qué está haciendo? Oh, mierda ¿Qué estás haciendo? Escucha Me siento Tengo que ir ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? The longer I stay The harder it'll be Yeah It is what it is Go Go where Just Away Okay You know Jamie Sarah I'm not gonna stick around And What should happen To you two You know You know the score You're smart kid But I thought you believed in me I do But give it enough time And everyone's luck runs out No, no le debo nada Pero Bueno Ojo Esto Esta frase Pero Algunos sí Otros no Lógicamente A la peli roja No le debo nada A que ni Algo Algo Le debo Pero Es que Va por parte Son micro Anda Que bien La acepto No la acepto La acepto La Es que Que Creo que a ti Te hará más falta Ahora que vas a estar sola Pero espero que no Le haya sentado mal Porque total Yo tengo un hacha Y un destornillador Que más quiero Y bueno Y gente Yo pienso que Un grupo de tres Personas Decentes Es bastante interesante Y ahora mismo Lo tenemos Somos yo Clem O sea Clem Luke Y Kenny Ahora mismo Creo que estamos bien No sé Que me Que me ha dicho Pero bueno Estoy bien Estoy bien Ok Bien Es una noche Pero La temperatura está bajando Estamos baja en la comida Creo que tenemos que Debergarse por un tiempo Para Rebecca y el bebé Así que estoy pensando Que pronto Cuando se aceleró Jane y yo Deben ir a explorar Creo que Jane Se ha ido Y a explorar ¿Qué? Jane Se quedó Por bien ¿Qué? ¿Por qué? Justo ahora ¿Estás serio? No dijo nada Debería a mí ¿Qué diablos? Era un polvo Sin compromiso ¡Dame! Hey Debería 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 Madre mía A mí me dice Kenny tranquilo Y yo me cago En plan De que me va a matar O algo Perfecto Perfecto Ya está Todo arreglado Y lájate Que tienes ahí La larva Pero este Pero este Es lo que importa ¿Verdad? Así que ¿Dónde está mi bebé? ¿Todo todo bien? Todo Está bien Tenemos un buen lugar para Bueno Bueno Hay un pueblo Al otro lado Del río Quizás Es más seguro Sí Vale Podría ser Espero que Kenny No quiera quedarse No quiera quedarse Mucho Con el bebé Que tiene pinta A ver Lo suyo Y me cago En todo Lo cagable Tío Vamos a ver Pero porque no Me da la opción Triángulo En la que Un grupo Pequeño Kenny Yo Y por qué No Luke O incluso El negro Si hace falta O cualquiera De ellos Se viene Conmigo A ver El pueblo Además Yo veo Que descansar Un poco Nos vendría Bien También ¿Qué pasa? Está nevando ¿Quién tose? ¿La piel roja? Vale No Ella Lo digo En serio O sea Deberíamos descansar Porque una vez Que bajemos Complicado Va a ser Subir A pie Bueno pues Al final Nos largamos Parece Como que patina Luke ¿No? No sé Me da la sensación De que patina No Me da la sensación De que avanzan Más O sea De la cuenta Como si que Se deslizan Al apoyar el pie Qué cosa más Rara Creo que no deberías Llevar tú El bebé ¿Ven? Yo le di la opción De quedarnos aquí ¿No? Ya sabéis que no No llego a leer Siempre los subtítulos Porque me fijo más En las imágenes En las caras Y cuando le di A descansar Un poco Pues al final Ah no no Al final hemos dormido ¿No? Sí, vale, vale, vale Joder Ahora mismo No ganamos nada Sí, bueno Vale, o sea Que hemos salido antes Joder Pero ¿Y por qué Sigue el bebé En sus manos? Yo no entiendo O sea El porrazo Le ha tenido que pegar Al niño En la cabeza Que no puedes tenerlo Si tú te caes Otra vez En serio ¿Eh? A ver A ver Tampoco era la respuesta Que yo quería Quería una Que era triángulo Que era Ese tío Es el parapléjico Verás El ruso El ruso Vamos A ver A ver A lo mejor Es una Perroja En el fondo ¿Tú sabes A ver Pero también Tenía problemas Mayores De otro grupo Creo No Son mis secuestradores Se la comió Un ojo Pues Vamos apurado Compañero No 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 Estaba claro No 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 Es ¿Es ellos? Sí Es ellos ¿Es ellos? Por favor Vale No sabemos Lo que está diciendo Está guay Que no sepamos ¿Qué es yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no hubiera ¿Qué es tu amigo A ver, a ver, a ver O sea, hijo de puta Se largó Se fue Venga, venga Habla en ruso Habla en ruso Habla en ruso Rindese a lo disparo Habla en ruso Habla en ruso ¿Qué le pasa, tía, esta? Está muy mal, ¿eh? No será zombie, ¿no? No puede ser zombie Pero, tío, es que no tiene puto sentido este juego, tío Es que no tiene sentido Es que no tiene puto sentido ¿Cómo coño se va a... Ay, señor Episodio 4 Entre las ruinas Más allá de los árboles Y de la puta subnormalidad Del desarrollador de este juego O sea O del guionista Yo qué sé, tío Pero vamos a ver Es que no tiene sentido O sea He pedido ayuda Más que nada Porque O sea, sí Estaba viendo que era zombie Pero No sé No tiene sentido Que sea zombie Si estaba hace un momento bien Que se va a morir Así en un segundo No, tío No O sea Es que no tiene sentido alguno Pero alguno, tío Y luego El capullo este del niño Es que, joder, tío Aquí ha habido fallos Pero por doquier O sea Por doquier Y no fallitos en plan Uy, el charco Refleja una rama de un árbol Cuando estás En un pabellón cerrado No Ese fallito Lo paso Pero fallitos de guion Que llevan Es que Todas las temporadas O sea Todos los capítulos Llevan fallos De guion De subnormales Tío En serio, tío A ver Cargaste al bebé Sí Te metiste Por la ventana Por la ventana De la taquilla Sí Le robaste a Arbo Se negaron Claro Lógicamente Dejaste a Sara En el barrio De la casa rodante O sea Ojo, eh El 44,5% El 44,5% De los jugadores Robaron Arbo Dejaste a Sara Unos cuantos también Pero lo puedo ver Comprensible Esa parte Te metiste por la ventana Pues sí Vale Cargaste con el bebé también Muy poquitos Dijeron que no Y le disparaste a Rebeca Pues la mayoría Sí Lógicamente Porque lo vieron Zombie Cosa que a lo mejor Debería haber hecho Pero es que Lo de disparar Tampoco era muy Muy lógico Más que nada Porque Iban a disparar Todos como ha pasado Ahora Iba a condir El caos Y luego Es que tampoco Tenía sentido De que Rebeca Fuese una zombie Es que es muy Muy falso Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Pantalla en negro Cargando No ha terminado La temporada Esto fue como Como la temporada Anterior Que el último capítulo Pues resulta Que te daban Todos los créditos Y demás Pero vamos Que no es la No es la última No es el último capítulo Queda todavía otro capítulo Así que No sé cuántas partes Tendrá este capítulo Yo llevo grabado Una hora y media Prácticamente Así que serán Dos partes Hoy es miércoles Para vosotros Será viernes Y bueno Si el miércoles Resulta que Lo subí a tiempo Y son ¿Qué hora es? Puf Son las Casi seis Son las cinco Menos veinte Bueno Menos cuarto ya Y Editar esto Y subirlo Para que esté A las ocho y media Va a ser algo complicado Pero bueno Espero que en tres horas Me dé tiempo A que esté Y si no Pues a lo mejor El jueves Pero no Vamos Creo que Creo que conseguiré Ponerlo Hoy miércoles Así que nada De todas formas Ya sabéis que son Tres capítulos A la semana Supongo que El lunes seguro Tendréis No sé si hoy es Viernes para vosotros O sábado Cuando esté subiendo esto Supongo que será Viernes Espero Pero bueno La cosa es que El siguiente capítulo El capítulo cinco De esta temporada dos Pues será el lunes Miércoles Y viernes De la semana siguiente Y espero no retrasarme Como siempre Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Un capítulo más tranquilo Dentro que cabe También es lógico Que esté más tranquilo De tanta acción Anterior Y bueno Volvemos a una A unos nuevos conflictos Que seguramente Habrán resultado Herido mucha peña ¿No? Porque esto de disparar Y a una distancia Más o menos cercana No creo que Este vivo Mucha gente O sea Creo que Habrán herido A muchísimas personas Y que los rusos Habrán ganado Porque han disparado Primero Bueno No lo sé Pero tanto yo O sea Clem Como Kenny No estaban apuntando A nadie Ni le daría tiempo A apuntar a los demás Pero bueno Ya se verán el capítulo Que viene Espero que os haya gustado Como siempre Y ahora sí que sí Me despido Hasta más ver Adiós Adiós Adiós